Y los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca le solicitaron la renuncia al gobernador del Departamento de Arauca, Ricardo Alvarado. Aseguran que no tiene voluntad para sacar de la crisis financiera en la que se encuentra el centro asistencial. Los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca le solicitaron la renuncia al gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Vestene, por el déficit que se encuentra de este centro asistencial y hasta el momento el mandatario no se haya personalizado de la crisis. La crisis financiera es debido a un déficit que tenemos desde el 2009. Ya hoy está en 30.990 pesos. Entonces el gobernador sabía desde su campaña política que el hospital estaba en crisis y no ha hecho nada. Él dijo que antes de liquidar esto, él ponía su puesto, o sea, renuncia. El gobernador de Arauca tiene que presentar el sistema fiscal y financiero al hospital y hacia el mediodía el director de la unidad no lo había hecho. Hoy, señor gobernador, nos está demostrando que nos va a liquidar. ¿Por qué? Porque hoy, 12 de octubre, tiene que presentar el sistema fiscal y financiero del Hospital San Vicente de Arauca y hoy está aquí el señor gobernador, en cabeza del doctor Forero, que dijo que nos iba a dar una certificación de 6 mil millones de pesos hasta el momento, hasta hoy, 12 de octubre. A las 11 de la mañana no está formada la certificación. El hospital de Arauca cerró la consulta externa y en el hospital de Tame la abrieron. Prácticamente el San Vicente está a punto de cerrar sus puertas por los malos manejos de los gobernantes. Él le prometió al municipio de Tame abrirle su suerte y que lo está haciendo. ¿Cómo? Debilitando la atención en Arauca. Que él se acuerde que es un centro de referencia y que no tenemos vías. Entonces, por tanto, nos vemos responsables de todas las muertes, las crisis que se vengan, los fallecimientos, las reducciones y las complicaciones en el camino que se vengan a quedar adelante con todos los araucanos y que se vengan de otro departamento cercano. Según los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca, el gobernador, por quedar bien con el Hospital San Antonio de Tame, tiene a punto de ser liquidado el de la capital araucana.